Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Te puedes vender cualquier oferta es buena si quieres poder Qué fácil es abrir tanto la boca para opinar Y si te empiezas a echar atrás tienes muchas huellas que borrar Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer Pero olvídame que nadie te ha parado y ya estás otra vez Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Oh 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 Y si no piensas echar atrás Tienes muchas tierras que borrar Oh, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas, no, aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas, no, no, aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas, no, no, aire que respirar Y no, aire que respirar